Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos venido a apoyar a las cofradías de pescadores, tanto las de la región como las gallegas, en un problema que nos parece trascendental. Hoy no es el día para que nosotros hagamos soflamas, hoy es el día de las cofradías. Tienen toda la razón absoluta, estamos rodeados de una ideología demencial, vamos por la quinta reindustrialización en Asturias y en todas ha pasado lo mismo que nos tememos que vaya a pasar en esta. No hay un programa alternativo para aquellos sectores que se van a ver seriamente perjudicadas, por esta nueva forma de entender las cosas que ha huido de todo sentido común. Vamos a dejar tirados a lo que era el orgullo pesquero de este país, lo que hemos hecho con el orgullo industrial y carbonífero de Asturias, 13.000 kilómetros de costa marina española y como nos ha dicho el presidente de la cofradía gallega, el 70% de la pesca ya no viene, no de España sino de cualquier país europeo, lo estamos importando, el atún en Huelva, la riqueza cantábrica en el norte, todo se está perdiendo por esta ideología climática que es esquizofrénica. El cambio climático existe, por supuesto, como ha habido miles de ellos en el planeta Tierra. Que nosotros seamos responsables es de un egocentrismo absoluto. Que cuidemos el paisaje, por supuesto, pero que haya alternativas, que se hagan buenos estudios antes de querer sustituir un sector y una industria tradicional por una locura que no sabemos a dónde nos va a llevar. Desde vos, desde luego, siempre con el sector primario y, por supuesto, con los pescadores asturianos.